El expresidente argentino, Alberto Fernández, fue imputado por el fiscal federal, Carlos Tornelí, por presunto abuso de autoridad durante su gestión de la pandemia de COVID-19. La acusación surge de declaraciones que sugieren que la cuarentena se prolongó más allá de lo necesario por motivos políticos. Durante el mandato de Fernández, se implementaron 336 días de restricciones entre marzo de 2020 y junio de 2021. El fiscal sostiene que los funcionarios actuaron de manera arbitraria, desviándose de la información técnica disponible para obtener beneficios políticos. La imputación generó un intenso debate en Argentina sobre la responsabilidad de las autoridades en la gestión de la pandemia y el manejo político de la crisis. Se esperan repercusiones significativas en los ámbitos político y judicial del país. Fernández negó las acusaciones y ha expresado su disposición a colaborar con la investigación.